¿Qué es el casco histórico? Los sectores donde se desprende la mancocería, que es en el patio central, constantemente se están cayendo pedazos de teja. Bueno, hay otro sector que está paralelo a lo que es Tamarines, del salón de actos, donde se ha visto comprometido el sector de ingresos, porque ha habido como un asentamiento y se ha habido un pozo, hay un pozo, o sea, es un pozo de un metro más o menos de profundidad. Todo eso lo hemos ido informando en tiempo y forma, y bueno, sí se han ido produciendo mucho deterioro. Porque, a ver, como directivos nos preocupa los riesgos que pueden ocurrir en los estudiantes, sobre todo cuando ocurre sonda que hay desprendimientos de la mancocería. ¿Desde el Ministerio de Educación han tenido alguna respuesta? Bueno, es que las propuestas académicas, como así también otras, desde el nivel superior, posibles traslados al destatino o a instituciones cercanas a la escuela, esas serían, digamos, algunas medidas patibles. Recién me confirman que mañana estaría, que tanto el Ministerio de Obras y Servicios Públicos estaría pidiendo personal idóneo para evaluar las condiciones edilicias y qué es lo que es factible de habitar. Y bueno, el estudiantado está pidiendo, digamos, que se deje un informe por escrito, confirma, dando cuenta de esta situación, digamos. Vamos a hablar de las situaciones.